Vamos a hablar sobre la nueva gestión y la digitalización. Nos metemos en el mundo digital ahora mismo. Para abordar estos temas me acompañan Tinuka Maestro, me acompaña David López Gamero y me acompaña Aitor Samperio. Tinuka es la directora de Stage, restaurante con dos estrellas Michelin, de Diego Guerrero, dos estrellas recientes. Ella asume las funciones de marketing, de relación con sponsors, eventos, gestión de reservas, incluso la gestión de la agenda, todo lo que tiene que ver con la gestión del restaurante. David López Gamero estuvo durante 15 años, o ha estado, porque ha sido muy reciente en el equipo de Ferranadeá, primero en el Buji y después en el Buji Lab, al frente del Departamento Digital y de Nuevas Tecnologías. Y ahora, en octubre de 2016, ha decidido dar un cambio, un salto en su carrera profesional y lanzar su propio proyecto, Food Day, que va a ser una firma especializada en asesoramiento y desarrollo tecnológico, con el objetivo de ayudar a las empresas del sector de la restauración a reinventarse. Y Aitor Samperio, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector hotelero, es el director de operaciones del grupo La Rumba, un grupo que ha crecido mucho en estos últimos tres años, abriendo diferentes locales, empezaron con Pipancó, Ara Marieta, Juanita Cruz, Frida, Perra Chica, y siguen abriendo, el último ha sido habanera, siguen abriendo locales con un fenómeno muy centrado en la comunicación y en la digitalización. Y él viene de trabajar en proyectos de referencia en el sector hotelero, como Ushuaia, Ibiza, Beach Hotel, en el que la tecnología fue decisiva en el éxito del proyecto. Os voy a dar a cada uno tres minutitos para que os contéis sobre todo un poco más en representación de quién venís y cómo os he entrado fundamentalmente en los puntos fuentes de vuestros negocios. Yo vengo, bueno, soy el director de operaciones del grupo La Rumba, somos un modelo de negocio un poco diferente, porque no estamos solamente centrados en la gastronomía, de hecho no somos buenos, específicamente muy buenos en la gastronomía, somos muy normalitos, lo que nosotros vendemos son experiencias, que es otro, pues un enfoque un poco diferente, nos dedicamos a vender experiencias y somos muy, muy sociales. Yo siempre digo que nuestros restaurantes son como Facebook, la gente viene a compartir, es otro, viene con otra mentalidad, es otra idea y nosotros promovemos mucho esa idea dentro de nuestro análisis estratégico. Esto es algo que no es nuevo, viene desde hace un tiempo, hemos englobado que la experiencia no sea solamente gastronómica, sino que a su vez dentro de la experiencia hay muchas partes que tienen mucho peso para el cliente, que al final para nosotros es el que paga y es al que nos debemos. Y lo tenemos todo muy, muy orientado hacia el cliente. Esa es la razón por la cual estamos ahora muy de moda y todas esas cosas están muy, muy dentro de nuestra estrategia natural. Y la digitalización tiene muchísimo que ver, tiene todo que ver. Todo que ver, ¿no? Perfecto. Tinuka. Buenas tardes, yo soy Tinuka, como ha presentado Hidoya, soy la directora del restaurante de Diego Guerrero, de The Stage. Bueno, quería agradecer a la organización la posibilidad de estar aquí hoy. Yo no vengo del sector de gastronomía, yo vengo de otros sectores, como es tecnología, moda, donde me he dedicado a marketing y a otro tipo de funciones. También le agradezco un poco a Diego el apoyo y la confianza que ha tenido para apoyarme en este nuevo sector. Llevo con él cuatro años y poder estar hoy aquí, también acompañada. The Stage, algunos seguramente que los conozcáis ya, es el nuevo proyecto de Diego Guerrero. Inauguramos en el 2014 con un formato de alta gastronomía, pero despojada de todos los clichés y corsés que conocemos hasta ahora en la alta gastronomía. Buscábamos una cercanía al cliente, de otra manera de crear una experiencia gastronómica, siempre en el sector de la alta gastronomía, que es donde nos hemos movido. En estos dos años y medio, a veces lo pienso, tenemos The Stage, hemos abierto recientemente un nuevo estudio creativo, que es The Spot, donde queremos trabajar en la creatividad, lo que es toda la experiencia gastronómica. Hemos hecho un libro, estamos en Shanghai. O sea, realmente, cuando me habéis dicho, bueno, de estar aquí, haces un análisis de lo que has hecho, ¿no? Para poder venir. Y después sí que hemos hecho cosas. No sé cómo, pero sí que las hemos hecho. Y bueno, estamos contentos, ¿no? También con los reconocimientos que hemos tenido en estos dos años, dos años y medio. Qué bien. Bueno, yo con poco más que alargar lo que ha dicho Idoia, pero bueno, yo empecé en el Bulli hace aproximadamente 15 años. Empecé, como muchos de la parte de allí, estudiando hostelería. La primera fase fue como jefe de sector y después pasé a ser maître del restaurante. Durante esa etapa, durante seis años, estuve llevando toda la parte relacionada con Ferran Adrià, cuando había entrevistas, eventos, conferencias y demás. Y en esta etapa última y final, era el encargado o el responsable de nuevas tecnologías y por tanto, la persona encargada de gestionar todo el tema de la relación con Telefónica en esta última etapa final y demás. Hace aproximadamente dos meses, después de meses de reflexión, decido que quiero replantearme mi vida de otra manera y lo fácil para mí hubiera sido continuar 15 años más como estaba hasta ahora, digamos, viviendo bien, cobrando bien, más que la media en la época que estamos viviendo. Pero decido enfocarme a nuevos proyectos y montar una nueva empresa que, como ha dicho, se llama Food Day, que lleva exactamente dos meses y el objetivo es ayudar a las empresas del sector de la restauración, del turismo y de la alimentación en general a reinventarse y con la ayuda de las nuevas tecnologías para llegar a ser cada día más eficientes. Y ver la tecnología como una herramienta para llegar a un fin, no como esto que estamos viendo últimamente todos, que la mayoría de la tecnología nos asusta, parece que sea una cosa de futuro y en la realidad es una cosa de presente y es una herramienta para llegar a un fin, no tenemos que ver como el WhatsApp, el Facebook y demás. Y esta empresa, ¿qué ofrece? Pues ofrece servicios de comunicación, de replanteo de modelo de negocio, recaptación de talento y un poco todo lo relacionado con la gestión. La idea es tener una metodología que tú la apliques en los diferentes restaurantes y esta metodología te sepa identificar cuáles son los posibles, bueno, una metodología de cajones, cajoncitos y más cajoncitos y tú puedas ver exactamente cuáles son las piezas que no acaban de encajar e intentar solucionarlas. Y esto es brevemente, digamos, lo que sería Food Day hasta lo que tengo de día de hoy. Perfecto, muy bien. Bueno, como vamos a entrar luego muy de lleno en la tecnología, sí que primero os quería lanzar así algunas preguntas a cada uno de vosotros. Bueno, en el caso de Aitor, ¿cómo se gestiona un grupo con tantas marcas? Que es un tema que hemos abordado anteriormente, pero creo que en vuestro caso es interesante abordar esta pregunta. Bueno, en nuestro caso para nosotros es muy importante varias cosas. Una, la alineación, es una de las cosas más importantes. Aunque tenemos distintas marcas y se gestionan algunas de distintas maneras, la base, el tronco principal es igual en todas. Nosotros lo de crecer con distintos tipos de marca, sí que permitimos que cada restaurante tenga su propio alma, pero el tronco central sí que está alineado y es igual en todos. No tenemos los mismos procedimientos, en ese aspecto no somos máquinas, permitimos que las personas que trabajan en estos restaurantes den alma a ese restaurante, creemos que es una parte vital y además genera una experiencia más todavía. Pero la que es la parte troncal, el alineamiento con el objetivo común que nosotros tenemos, sí que eso somos muy disciplinados y queremos que en todos sea igual. La experiencia en los distintos restaurantes puede ser totalmente distinta. ¿Pero cuál es ese objetivo común? El objetivo común, sin duda alguna, es el cliente. El cliente es el que nosotros tenemos metido dentro de nuestra estrategia directamente. Muchas veces las personas piensan que hay que atender al cliente, hay que dar satisfacción al cliente. Para nosotros el cliente forma parte de nuestra estrategia de marketing y como nuestra estrategia de grupo. Yo siempre lo digo, no hay que crear clientes, hay que crear fans de tu producto. Para nosotros eso es vital, es algo vital. El promover, el ir más allá, porque eso es lo que nos hace al nuevo marketing que hay hoy en día con la digitalización y todo el proceso de digitalización. Que como me gusta decir a mí, lo siento, pero estáis digitalizados. No os habéis dado cuenta. Esa parte del cerebro así de la guerra de los mundos que todo el mundo tenía un chip, ya está. Ya es hoy en día, eso no es el futuro. Ya es hoy en día. Y el consumo está digitalizado totalmente. O sea, hoy en día ya no es como antes. Ahora, ¿cómo se mueve la masa en los restaurantes de moda? ¿Qué es lo que quiere la gente? Una visibilidad. Quiere compartir. Las personas ya no son los productos como antes. El servicio ha cambiado totalmente. Antes el servicio cuando empezaba. El servicio empezaba cuando abrías la puerta al restaurante, el cliente. Ahora no. Estás dando servicio sin que tu cliente haya venido al restaurante. Y eso es ya. Y eso es parte de la digitalización. El problema que tenemos es que Internet nos ha cambiado a todos. Claro. Internet nos ha cambiado la mente. ¿Cómo pensamos? O sea, lo oía antes cuando decían que el cliente lo quiere ya. Sí, esa es culpa de Internet. Es lo que nosotros llamamos la satisfacción one click. Lo quiero ya y quiero cambiarlo cuanto antes. Y me canso súper rápido de lo que me estás ofertando y ya quiero algo diferente. Porque Internet ha digitalizado la mente en ese aspecto. O sea... Andrés es una misma filosofía pero siempre adaptándolo con la gente más a los clientes. Efectivamente. Bueno, esa es la estructura. La digitalización es la estructura un poco de nuestra empresa. O sea, nosotros lo tenemos como una estrategia marcada en el corazón de la empresa. Eso tiene que ver también organizativamente. También tiene mucho que ver. Nosotros organizativamente estamos muy enfocados a obtener datos y a obtener información para poder gestionar todo esto. Y Nuka, en vuestro caso que es un concepto de restaurante un concepto de restaurante de dos estrellas. ¿Cómo se lleva la gestión de un restaurante y luego todo lo que tiene que ver un poco con los negocios que van alrededor de esa casa madre? Pues, a ver, la gestión de un restaurante no se diferencia de lo que es la gestión de una empresa. Es decir, tenemos que trabajar en todas las áreas que tiene una empresa como es los clientes, los colaboradores, la comunicación, el equipo, la gestión interna. Entonces, ahí tenemos los procesos que cualquier empresa puede tener que luego podemos comentar pero ahí no se diferencia. Yo creo que la diferencia fundamental está en lo que vendes, en la alta gastronomía. Que ahí sí que hay una diferencia importante en cómo puedes gestionar cada una de estas áreas. En alta gastronomía las cosas, el cliente tiene una expectativa muy alta, todo cambia mucho, cambia muy rápido. Eso te hace tener una micro gestión de casi todos los procesos de la empresa. Tanto en la gestión operativa, en la gestión de tu demanda, que luego hablaremos si quieres un poco de los clientes. En el compromiso del equipo es muy importante porque todos somos transmisores. más que vender lo que estamos es transmitiendo cada una de las interacciones que tenemos con los clientes tanto dentro como fuera. En las colaboraciones, antes estaba escuchando efectivamente los artesanos, también son colaboradores nuestros muy importantes que aportan mucho valor. Yo creo que hay esta diferencia entre, aunque el hilo conductor efectivamente y la base no deja de ser también lo que conocemos en cualquier escura de negocios o cualquier formación que nos puedan dar. cada uno de esos puntos que luego si quieres vamos viendo puedo poner algún ejemplo es lo que diferencia la gestión en lo que es la alta gastronomía desde mi punto de vista o como lo hacemos en The Stage. Nosotros también hemos aprendido a hacerlo con experiencia o sea confundiéndote haciéndolo rectificando o sea las herramientas de revisión también para mí es un negocio muy rápido a la vez que te doy una visión muy de a largo plazo claro y en tu caso David ¿cuáles dirías un poco que son las fortalezas y debilidades detectadas en la gestión de un concepto gastronómico? Yo diría actualmente la principal debilidad mi opinión es que queremos que sí que es verdad que la oferta gastronómica es la propuesta de valor pero sí que le damos muy poca importancia a la gestión en un concepto gastronómico principalmente lo que tendríamos que hacer es coger las debilidades y pasarlas a fortalezas eliminar el máximo de burocracia buscar profesionales que tengan que tengan pasión realmente por lo que hacen porque esto cuesta bastante tengo aquí apuntado eliminar duplicados la información que se duplica las tareas que se duplican las responsabilidades que se duplican intentar simplificar al máximo encontrar el máximo de errores que existan en nuestro negocio reducir los tiempos crecer estandarizar idear comunicar estrategia organización controlar todo esto es la parte de gestión que normalmente cuando hablamos de restaurante incluso en las anteriores ponencias perdón se decía la oferta gastronómica oferta gastronómica oferta gastronómica yo entiendo que un negocio actual sea la oferta gastronómica pero para en la fase inicial de la mayoría de vosotros que estáis empezando un negocio lo más importante es la gestión el 90% de los restaurantes que cierran en España es por una mala gestión no por una mala falta gastronómica y eso es lo que tenemos que tener en la mente después a partir de ahí nosotros tenemos que enfocar claro la propuesta de valor es que ofrecemos diferente a los demás y eso es la gastronomía ¿cuáles son un poco en vuestra opinión las tendencias actuales en gestión? si queréis como entiendo que vais a hablar en la gestión de recursos humanos en la gestión tecnológica pero cuando hablamos de tendencias ¿cuáles serían un poco las tres tendencias que vosotros identificáis en la gestión de modelos para mí en la gestión sin duda ya no es casi mi tendencia ya es una realidad el tema del big data que ya es una realidad hoy en día pero para mí aplicado a la restauración yo siempre digo que el big data es muy complejo de gestionar y es muy difícil de gestionar a mí me gusta más hablar del right data ¿qué datos son los que realmente me interesan y esa información me aporta a mí para poder marcar un valor dentro del restaurante y no irme por los cerros de Hueda creo que la empresa esté alineada a esa obtención de información una de las tendencias que ya es una realidad para mí ya no es tendencia es que debería de ser una realidad porque con la información puedes gestionar si la información no puedes gestionar puedes intuir pero no gestionar fehacientemente eso para mí es una tendencia sin duda alguna que cada vez haya más elementos tecnológicos en la obtención de datos y gestión de tus clientes o sea sin duda alguna ¿y vosotros cómo lleváis o cómo adaptáis todo este tema de big data? todo el big data lo tenemos hacemos análisis mensuales hacemos análisis de demanda mensuales tenemos nichados todos nuestros clientes qué tipos de clientes son qué música le gustan qué comen qué quieren qué es tendencia intentamos anticiparnos a las tendencias que hay intentamos que todo el sistema sea lo más adaptable y más rápido posible porque todo cambia muy rápido o sea si algo que está muy claro es que todo cambia cada vez más rápido y tu empresa tiene que ser muy adaptable a eso nosotros en nuestro modelo de negocio somos muy poco ríquidos somos muy muy adaptables nos adaptamos rápidamente porque es uno de los peligros de confiar en las modas y el estar de moda que si no te adaptas rápidamente a lo que el cliente o CEO de la empresa quiere pues probablemente si eres muy rígido es el mayor temor que haya tenido cualquier hostelero toda la vida que yo tengo miedo a estar de moda porque cuando la moda pase me he muerto bueno te puedes reinventar rápidamente y adaptarte a lo que son las nuevas modas o las nuevas tendencias como modelo de negocio y adaptarse a las tendencias creo que es un modelo de negocio que funciona muy bien y es muy digital es lo que nos han enseñado las empresas digitales en ese aspecto creo que es vital antes en el descanso cuando hablaba contigo y te preguntaba ¿cuánta gente tenéis dedicada al Big Data en el grupo La Rumba? en este caso soy yo claro si en La Rumba soy yo pero porque esa es la parte buena de la tecnología la parte buena de la tecnología es que no es muy intensiva en personal quizás es intensiva en conocimiento pero no en personal al final tú aplicas una herramienta y esa herramienta dando un botón te obtiene todos los datos que tú quieres de eso se trata hay que preparar la empresa obviamente lo importante hay que tener una hoja y preparar para la empresa suena muy fácil parece fácil todo para que eso ocurra fácil no es mantenerlo y no perderlo y sobre todo para mí hay una cosa muy clara no hay nada fácil no o sea no existe nada fácil todo es complejo todo necesita mucho trabajo todo necesita mucho esfuerzo mucho empuje esto es hostelería y la hostelería se saca adelante con mucho mucho trabajo eso sin duda no hay nada fácil Tinuca tendencias gestión en tu caso pues un poco para mí el modelo de nuestro de stage o sea es un modelo yo creo basado en la visión de una persona y el liderazgo de esa persona pero apoyado por el talento y el trabajo de muchas personas esto hace que nosotros tenemos yo creo que dos hilos conductores importantes que hace que que sea nuestro estilo o que de alguna manera tenga cierto atractivo que es lo que estamos viendo por un lado yo creo que es la naturalidad en el acercamiento que tenemos al cliente y por otro la simplicidad que comentaba antes en la forma de gestión simplicidad 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 no significa que hacerlo fácil simplicidad significa que tengamos un acceso rápido a todo lo que queremos y en los tiempos que necesitamos que cada negocio tiene uno diferente el nuestro no tiene no tiene tiene cosas en común con el vuestro pero cosas muy diferentes y para mí esas son las tendencias en los modelos de gestión cada uno dentro de lo que es su core business o lo que realmente tiene la visión o la misión de la empresa o del pequeño restaurante también que se está creando porque ahora también un restaurante ya no solamente es un restaurante que cubre una necesidad sino es un espacio donde pasan cosas donde además las cosas que pasan también tiene una difusión tanto local como a veces internacional un cocinero una experiencia un producto yo creo que tenemos que ser responsables de tratar esto bien los que estamos en este sector porque yo creo que es un momento dulce para esto y por ahí para mí van las tendencias Yo para mí comparto exactamente la parte de los dos o sea hay una parte que es fundamental que es cuidar el valor humano realmente y las personas con el trato y la otra parte es la gestión de la información que cada vez está que los restaurantes últimamente estamos en la cola de esto pero yo creo que es fundamental identificar cuáles son las tareas que nosotros tenemos en nuestro negocio cuáles son los procesos que participan intentar coger esa información esos datos estructurarlos para que nosotros los entendamos a partir de ahí esos datos suceden y una vez suceden intentar sistematizarlos para que se puedan replicar tantas veces como estimemos oportunos y una vez lo tengamos todo lo cogemos lo auditamos y una vez hay auditado nosotros podemos generar una estrategia de nuestro negocio en base a esa información lo que nos está pasando actualmente es que hacemos la estrategia en base a individuos nosotros nos acordamos de una cosa y creemos que las tendencias van relacionadas sobre una cosa o creemos que en nuestro negocio pasa una cosa sin realmente identificar cuáles han sido los procesos y por qué ha pasado y esto yo creo que es un poco por dónde van un poco las tendencias principalmente la información después hay un proyecto que se llama Watson de IBM que va relacionado con el lenguaje artificial que esto va de los datos escoger nuestro restaurante los datos de nuestro restaurante aplicarlos a las máquinas y que las máquinas lleguen a conclusiones que nosotros no tenemos y si no somos capaces el día de mañana de tener nuestro restaurante con nuestros datos identificados las máquinas no interpretarán nada de lo que nosotros hagamos esto puede parecer muy futurista pero es tanto futurista como real porque si la estrategia la basamos en nuestros datos déjenme un segundo que explique un ejemplo de un bar de mi pueblo yo vivo en la Costa Brava no sé si alguno lo conocéis Cadaqués pues un pueblo de al lado donde la mayoría de bares o restaurantes tienen terraza muy poca gente tiene un control un promedio de los días de sol que va a hacer si no tiene un promedio del control de los días que va a hacer es imposible que tenga un control de las personas que van a pasar por la terraza y es imposible que tengan un control presupuestario real sobre su negocio entonces si no tiene un control presupuestario real es muy difícil que un negocio funcione y esto no es no es el futuro es los que estén montando un negocio es sobre lo que va y después un poco también compartiendo con ella que no solo son los datos en la vida real sino que hay mucho más en la alta gastronomía principalmente la parte de humanizar y no sentir incómodo al cliente cuando 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 está en tu negocio es una parte fundamental y toda la parte de comunicación y demás también ¿sí? Sí, sí más o menos Sí, sí tú has aportado un ejemplo igual podéis aportar vosotros como un ejemplo de datos que se hayan ayudado a definir una estrategia por entender mejor todo ese valor de los datos Bueno, para mí hay uno clarísimo que es la demanda o sea el número de solicitudes de reservas que tenemos entonces ahora estamos desbordados ya no con la segunda estrella sino también ya antes o sea igual hemos recibido bueno, igual no casi 70.000 solicitudes de reservas en dos años y medio de las cuales hemos atendido las que tenemos capacidad que son 30.000 tenemos 100 y pico de emails todos los días que lesionamos las llamadas entonces eso claro que nos ha definido muy claramente nuestra estrategia de gestión de clientes por ejemplo a ver cuando tú empiezas un negocio no sabes o puedes pensar un poco en lo que puedes mandar tienes un histórico puedes valorar también modelos similares pero no sabes dónde lo que te vas a encontrar entonces es un ejemplo claro para nosotros en la gestión de la gestión de los clientes muy importante y la tecnología os puede ayudar mucho en toda esa gestión para que claro tienes que ser personal pero evidentemente no no vas a dar la tecnología para poder gestionar todo eso nosotros tenemos un ejemplo de esto en lo que es la gestión de los ingresos nosotros sí que tenemos hacemos una gestión de los ingresos como venimos de la parte de la hotelería y en la hotelería se hace mucho la gestión del ingreso y lo que el cliente está dispuesto a pagar nosotros sí que tenemos nicheados a todos los clientes de nuestros restaurantes y sabemos cuánto están dispuestos a pagar con esa información nosotros podemos tomar decisiones para saber si le damos más accesibilidad a una mesa o menos accesibilidad por ejemplo y es algo que a nosotros nos ayuda a incrementar nuestras ventas es que es un mercado súper sensible esos clics esas diferencias te pueden hacer un impacto en la facturación muy importante eso también ocurre parece una tontería pero para nosotros es muy vital y sobre todo nosotros estamos siempre midiendo la demanda cuando vemos que empieza a bajar la demanda tenemos que hacer factores de generación de demanda tenemos que seguir de moda metemos factores de generación de demanda hacemos una campaña etcétera estamos muy pendientes de la demanda ¿por qué razón? porque entendemos que el marketing ya ha cambiado Porter y todos estos ya no están ya no ahora para nosotros es las cuatro V que llamamos que hay una teoría muy interesante respecto a eso que es verdad estar de moda la visibilidad la casualidad de tu producto estar siempre reinventándote para nosotros entendemos en nuestro modelo de negocio que para nosotros ese es el futuro y además nos permite coger mucha parte de digamos del mercado porque tenemos desde los millennials hasta la señora mayor de 56 años que maneja el WhatsApp mejor que yo y eso está muy bien en vuestro caso bueno y en todos entiendo que la digitalización nos ayuda mucho en la definición de la oferta gastronómica totalmente es la información o sea si no tuviéramos esa información nosotros todos los menú engineering todos los análisis que hacemos de cartas y demás obviamente sobre demanda sobre demanda y totalmente orientados al cliente que es el fan nuestro hacer que su experiencia sea no mejor superarla darle baño en el anillo para que sea fan nuestro y mi pregunta es ¿hay ética en la gestión y cuál es el límite? supongo que va a mí por lo de Ushuaia entiendo no porque al final la tecnología hasta que cuál es el límite de la tecnología hasta dónde podemos analizar al cliente hasta dónde sí hasta dónde no obviamente la ética es lo primero que está en la gestión sin duda alguna esto es simplemente análisis de datos no es más obviamente la ética depende de lo que tú el modelo de negocio que tú quieres hacer entiendo a la ética desde el punto de vista del trato de un producto o el trato cómo quiero tratar ese producto etcétera yo en ese aspecto nosotros nos ajustamos a un mercado y respecto a ese mercado intentamos darle al cliente el valor que él quiere no darle al cliente que quiere sino superarlo hacer que sea más darle algo que no espera eso es un modelo de negocio nosotros consideramos que es muy ético ese modelo de negocio que no está basado en la gastronomía en sí en la pureza de la gastronomía y en algo filosófico está basado en algo más marketing que pueda parecer un poco más más humo pero por ejemplo en nuestro restaurante es el personal lo que transmite y el alma que le da que en ese aspecto si está alineado con nuestras estrategias es totalmente diferente y tiene una ética de trabajo muy fuerte muy muy potente y tiene una ética de respeto por el cliente muy muy fuerte totalmente orientado hacia él obviamente para nosotros sin ética no hay nada es que la ética da igual la digitalización el que hace un mal uso o falta respeto a las personas obviamente está mal pero no porque tengas digitalización quiere decir que puedes faltar el respeto a las personas en este aspecto al menos nosotros lo entendemos así simplemente gestionamos información y damos totalmente orientados a superar la expectativa del cliente y hacer que sea fan nuestro en este caso yo creo uno comparto exactamente lo mismo que él y otra cosa es que entiendas que el lenguaje que estamos haciendo nosotros aquí es un poco radical entre comillas porque a nosotros se nos ve un poco como los frikis ¿sabes? entre comillas y lo que pasa aquí normalmente es que la gente no utiliza ni utiliza la comunicación ni se gestiona yo he escuchado una charla de antes que un chico decía no, no yo redes sociales soy contra y aquí lo que pasa es si tú eres honesto y tú explicas las cosas como realmente te suceden no te den miedo a utilizar la gestión ni la comunicación o sea todo el mundo empieza y se equivoca y se equivoca y se equivoca pero ahí todo el mundo es comprensible y sabe que sea el buji sea o quien sea por mucho que publique si no ha publicado nunca antes se puede equivocar y es simplemente esto no se trata de decir oye vamos a ser todos el máximo de gestionarlo todo intentar abarcarlo todo cada uno depende de sus necesidades si son equipos de 300 personas pues qué mínimo que saber qué es lo que tiene que hacer cada uno pero si eres un equipo de uno pues intenta gestionar lo máximo que puedas lo que sí que entiendo es que un control presupuestario tendría que haber en la mayoría de cosas en la mayoría de negocios y ya te digo que en la restauración pasa un 1% Un poco más al nivel interno en la gestión del día a día en qué procesos afecta la digitalización y cómo lo habéis intentado implementar yo puedo explico yo un ejemplo yo explico un ejemplo nosotros en el Bulli yo cuando empecé cuando empecé yo creo que fue a los dos años o así el 2002 o así teníamos un problema que gestionábamos los menús y se tardaban 6 horas en hacer los menús del mismo día había clientes que venían una mesa de 4 unos eran ingleses otros eran franceses otros eran alemanes ¿qué pasaba? nosotros cuando el que hacía la reserva era francés pero cuando venían allí pues la mayoría hablaban entre todos ingleses porque había un inglés un indio lo que fuera nosotros teníamos que coger los words e ir haciendo uno por uno ir traduciendo los words para ese cliente una mesa que venía a una persona era alérgica a la albahaca cambia el menú porque había en el Bulli que eran 38 platos pues había que cambiar no sé cuántos platos porque tenían albahaca o no sé estaba embarazada y no podía comer ostras o lo que fuera y todo eso implicaban cambios y eran 6 horas nosotros lo que hicimos fue cogimos una aplicación de gestión de menú que lo que nos hacía era la desarrollamos bueno la hice yo identificar cuál era el catálogo de platos anuales que muchos si habéis visto los libros pues sale el catálogo y a partir de ese catálogo nosotros lo que hacíamos era confeccionar el menú en base al catálogo y los teníamos todos los platos anteriormente traducidos esto que actualmente parece lógica porque la evolución de la tecnología parece que sea que actualmente sea fácil pero en aquella época no lo era nos redució del tiempo de 6 horas a 3 entonces la digitalización hace que la tarea de un individuo se reduzca de 6 a 3 horas y cuando es un proyecto inicial donde hay pocos cualquier cosa que sucede realmente encarece bastante pues es bastante mucho mejor entender la parte de montar un negocio con la digitalización que no sin ella sí realmente es arroz de tiempo y optimizar y eficacia y eficiencia nosotros lo utilizamos en todo segmentación de clientes tenemos los menús que han tomado poder valorar repeticiones quién ha venido con quién ha venido forma parte de no es cuestionable y en la gestión de los recursos humanos porque yo creo que igual tu pregunta iba dirigida en la gestión de las personas de dentro en eficiencia de tiempo pero también en lo que es la gestión de las personas de los equipos en recursos humanos es vital todo el recruitment que es lo más complicado que es lo que siempre hablamos que es muy complicado hacer un recruitment adecuado a lo que tú buscas y a lo que tú quieres a través de internet es muy muy simple a nosotros nos mandan una solicitud de que quieren trabajar con nosotros mandas un link rellenan un cuestionario con ese cuestionario yo saco todo el perfil de esa persona exacto clavado como es como deja de ser estoy quitando los recursos humanos le estoy quitando horas de entrevistas le estoy quitando subjetividad si ese recurso o sea la persona que hace la entrevista ha tenido un día mal o ha tenido un día bueno puede ser más partidario de que esa persona entre o no o puede tener una subjetividad en este caso pues a través de una serie de cuestionarios que tenemos hechos pues a Bob nosotros nos quitamos muchas horas de trabajo y eficientamos mucho más esa es la razón por la cual nos podemos permitir tener un crecimiento más potente más rápido más eficiente porque lo tenemos basado con la tecnología si no sería todo muchísimo más complicado yo tendría la cara de Excel y a día de hoy no la tengo gracias a Dios doy un botón y ya me sale antes hace años que era cara de Excel los cuadraditos aquí plantados y ocho horas al día sacando datos continúo un poco completando lo que ha dicho de los recursos humanos y demás sobre el tema de la tecnología yo creo que es fundamental las grandes empresas el principal problema que tienen es uno recaptar talento otro es una vez tienes ese talento que está trabajando contigo cómo lo mantienes cómo lo gestionas cómo eres un buen líder cómo le pasas buenas responsabilidades y una vez lo tienes y ese talento se va lo que nos pasa a la mayoría de las empresas es que el trabajo que ha generado ese talento se queda en la empresa pero el talento se va y esto con la ayuda de las nuevas tecnologías es fácil de tenerlo es decir muy fácil un foro tú generas un foro donde toda la gente que ha trabajado por los que se han ido bien los que se han ido mal que se vayan a tomar por culo y ya está pero los que se han ido bien la mayoría son gente talentosa y que tú tienes un gran interés en tenerlos y que ellos seguro que están el día de mañana encantados de participar en tus nuevos proyectos y si tú tienes un portal de internet donde tú expliques tus proyectos y esa gente que ha formado parte de tu equipo pueda ayudarte a colaborar y hacer que funcione yo creo que esto la tecnología te lo da fácil ahora sin tecnología es la parte que no sé cómo llevarla a cabo te quería preguntar a David un sitio como Casanita en Cadaqués que me imagino que conoces que ni tiene terraza ni se dedica a todo este tipo de cosas yo cada vez que voy a Cadaqués intento reservar en ese sitio solo por el sabor o por cómo te trata este hace muchos años que no voy por desgracia cómo te trata esta familia en eso si a lo mejor hubieran hecho todo lo que has dicho de de esa vegetalización seguramente hubiera pedido perdió parte de su encanto y luego a Itor también me gustaría decirle que cuando yo por circunstancias he tenido que buscar trabajo en sitios como la rumba o cosas así seguramente muchas veces por la edad a lo mejor ese formulario que rellenas pues te pierdes un poco de buenos profesionales que para nada en nuestro caso en la rumba no sé por qué habrá sido pero para nada nosotros no tenemos ningún filtro por edad o normalmente nosotros no lo tenemos de hecho uno de los ejemplos yo soy el encargado de dar las formaciones respecto a servicio trata al cliente y demás y uno de los ejemplos que siempre pongo de la rumba y cualquiera podéis comprobar cuando queráis que está Marieta se llama Adolfo tiene 57 años y es para mí uno de los mejores camareros que tenemos en que tenemos en la rumba es una persona que a pesar de sus 57 años trata bien al cliente que es lo primero no da atención al cliente sino que le trata bien eso es una cosa que para nosotros pues es vital y el buen trato lo puede dar cualquier persona no depende de edades pero eso no lo ves en un formulario no, no eso claro pero eso lo sé yo esa es mi filosofía como empresa o sea eso en el formulario no te viene a mí me dice el perfil que tienes de personalidad y yo cuadro perfiles nosotros tenemos un perfil tipo que nosotros queremos jamás al menos en la rumba el perfil tendrá que ver con edad raza sexo religión creemos que es un error no tiene nada que ver tratar bien a otras personas que es de lo que va este negocio para nosotros no tiene nada que ver ni con edad ni con sexo ni con nada que ver ahora perfiles sí qué tal inteligente emocional eres cómo gestionas tus emociones para nosotros es vital porque nosotros vendemos experiencias si tú no sabes gestionar tus emociones si no sabes comunicarte tenemos un problema o no tenemos un problema te lo voy a enseñar te voy a enseñar cómo puedes gestionar tus emociones y tu comunicación porque un camarero que no sepa gestionar sus emociones y la comunicación me hace perder muchos clientes muchos muchos clientes y muchas veces no es culpa o responsabilidad del camarero es responsabilidad nuestra la gran mayoría de veces es algo que no hemos sabido cuidar la profesión y eso para mí es una realidad en los recursos humanos es muy difícil encontrar profesionales en la hostelería ¿por qué? no somos una industria en España por desgracia no hemos sabido generar una industria de esto Estados Unidos lo hace muy bien nosotros no no somos una industria no estamos alineados si en todas las empresas de restauración dirán formación al personal aunque el talento se fuera al sitio al que va esa persona ya va formada ya tiene un background ya tiene un y al final el nivel sería muy muy alto ¿qué hemos hecho en vez? descuidar la profesión y es así o sea es una realidad que hay que aceptar para poder cambiarla quitar el turno partido librar dos días y ese tipo de cosas nos mina un montón de gente que realmente no quiere nunca trabajar nosotros en la rumba seguimos el convenio tenemos dos días hay personas que tienen el turno seguido y hay personas que tienen el turno partido quitar el turno partido es muy complicado es muy muy complejo yo nosotros no tanto porque gracias a Dios estamos abiertos en horas muy amplias y como tenemos tanto volumen tanto por la mañana como por la noche sí que tenemos muchos más turnos seguidos que turnos partidos pero quitar el turno partido en hostelería yo es algo que me veo muy muy complicado muy muy complejo porque es que es muy complejo no por otra cuestión al final las horas del servicio son cuando son y eso es así o sea hay que aceptarlo también para dedicarse a la hostelería y querer ser un profesional de esto como yo digo hay que ser un poco talibán siempre porque son muchas horas y te tiene que gustar mucho es totalmente vocacional y pasional o sea yo creo vamos a mi forma de entenderlo como mola cuando estás 13 horas con perdón y hablando así te has comido un mierdote de servicio has conseguido salvarlo y cuando termina y te vas a fumar el cigarro por eso estás trabajando en eso en ese cigarro por eso te dedicas a la hostelería en ese momento cuando está todo el equipo junto que has salido del curro que has trabajado como una bestia ahí está la conciliación vida laboral vida personal en la hostelería muy compleja pero se puede conseguir se puede conseguir nosotros lo intentamos obviamente quitar el turno partido a todo el mundo milagros en Lourdes te respondo súper rápido Canita es un sitio estupendo lo que pasa que no tienes que tener hay que diferenciar lo que es la oferta gastronómica que yo te digo que es la propuesta valor independientemente que sea muy tradicional o lo que tú le puedas llegar a ofrecer en mi pueblo hay un sitio que se llama La Herminda que es exactamente igual que Casanita que inventaron o sea hicieron un arroz que actualmente todo el mundo iba por el arroz y en la actualidad no va nadie porque solo ofrecían el arroz mi pregunta es ¿cómo cogerías? ¿por qué los restaurantes no se preguntan a ellos no preguntan a los clientes cuáles son los cinco platos que gustan más y cuáles son los cinco platos que gustan menos? y si los cinco que te gustan menos ¿por qué no los cambias una vez por semana como decía el de productos una vez al mes o una vez cuando sea y tienes una oferta gastronómica innovadora que ayude a tu servicio que esto es la gestión como puede ayudar a un restaurante tradicional Bueno yo creo que ya no hay más tiempo para preguntas Marta tenemos que terminar la mesa podríamos seguir hablando con Tinuca con Aitor y con David porque bueno los temas son muy 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 interesantes gracias a los tres por vuestra participación gracias a los chicos con David con David